Hola y bienvenidos a otro video sobre el lore de anime, hoy vamos a sumergirnos en la profundidad del personaje y la historia de Megumin. Su personalidad, su cultura, sus habilidades, equipo y amigos, también una gran advertencia de spoilers para Konosuba y su... Dicho eso, vamos a adentrarnos en el primer tema y obtener información básica sobre la adorable maga arcana Megumin, un personaje de Konosuba que... ...a la precuela llamada Anexo en este maravilloso mundo. Megumin tiene 13 años al comienzo del anime y 17, pero ella, como todos los personajes de Konosuba, envejece hasta... Lo mismo ocurre con la altura inicial de Megumin, de 1 metro 47 o 147 centímetros, Megumin todavía siendo una adolescente. Kazuma también es bastante bajo, según los estándares occidentales, solo mide 1 metro 65 o 165 centímetros de altura, aunque también es un adolescente. Pero en el caso de Megumin, su pequeña estatura también es resultado de la desnutrición durante su infancia. Con el dinero escaso, Megumin a menudo... ...o forrajea, o idealmente se apropia del almuerzo de Yunyun. El nombre de Megumin en sí también es un juego de palabras. Está el nombre japonés de Megumi y... Megumin... ...em...em...em...em... ...es true outside. Porque Megumin significa bendición, lo cual también es una referencia al título del programa. Porque Konosuba realmente significa una bendición en este maravilloso mundo, escrito completamente, pero no solo su nombre, Megumin tiene una historia bastante interesante, porque es una demonio carmesí, un humanoide que parece casi perfectamente humano, que fue creado por otro aventurero de Isekai, junto con toda su especie. A esto también le otorgó tres cosas muy notables. La primera es su apariencia, ya que, como todos los demonios carmesí, Megumin tiene cabello castaño claro y un par de ojos rojos brillantes, que realmente brillan cuando está emocionada o animada. La tercera, y con mucho, la parte más destacada de su herencia, es una fuerte afinidad mágica, ya que los demonios carmesí fueron literalmente creados para ser lanzadores de magia muy poderosos. Y, por último, también tenemos que abordar la personalidad de Megumin y el comportamiento Chunibyo, que muestra, Chunibyo, por cierto, significa síndrome del octavo grado, y se define como un montón de delirios grandiosos, autoexageración y una tendencia a actuar de forma sobredramática. Y aunque esto se ve como raro, incómodo y embarazoso por casi todos, incluido el Chunibyo cuando envejece uno o dos años, en el caso de Megumin. No se trata de que ella sea una Chunibyo, sino de que es culta. Ser una Chunibyo es parte de la cultura de los demonios carmesí, ya que actuar como una Chunibyo es realmente parte del plan de estudios de la escuela. Ve a ver el anime spin-off de Megumin para más información sobre ese tema. Así que, desde la perspectiva de su propia cultura, Megumin actúa completamente normal. De hecho, la tímida y recatada Junjun es quien destaca desde la perspectiva de Megumin. Aunque, y esto también hay que decirlo, ser una Chunibyo también es parte de su personalidad. Megumin es muy consciente de que es un acto, o al menos una exageración, y en privado es mucho menos dramática, y puede ser bastante tranquila, razonable e inteligente. Porque Megumin tiene una inteligencia bastante alta, lo que también significa que la demonio carmesí es muy consciente de lo limitante que es invertir todos sus puntos solo en explosión. Es algo que ella quiere hacer, porque las explosiones le son muy queridas, y está obsesionada con ellas. Megumin incluso reconoce que su obsesión es limitante, e incluso ofreció aprender magia avanzada al final de la película de Konosuba, aunque no pudo hacerlo, por eso le ha entregado a Kazuma su carta de aventura para que la suba de nivel por ella. Aunque Kazuma, siendo un chico realmente decente, simplemente mejoró su hechizo de explosión en su lugar, diciendo que no quería una carta de magia avanzada allí, sino que quería a Megumin. Así que, mientras Megumin estaba dispuesta a sacrificar su felicidad por el bien de los demás, Kazuma estaba dispuesto a sacrificar su utilidad por la felicidad de Megumin. Y todo esto ha llevado a un final muy feliz para ambos, aunque no voy a arruinar el final de Konosuba en este video. En cambio, hablemos sobre la característica más definitoria de Megumin. Básicamente es un bolt-up, la explosión. Megumin ha enfocado todos sus puntos de talento mágico, aptitud, niveles y equipamiento para poder lanzar la mayor y más poderosa explosión posible. Y las explosiones de Megumin ya son extremadamente poderosas al principio de la serie, y solo se vuelven significativamente más potentes a medida que avanza la historia. Para mis amantes de Overlord, las explosiones de Megumin deberían ser aproximadamente de la misma fuerza que la magia de supernivel más poderosa de Ainz Urugón, Caída del Alba, aunque Megumin puede acortar drásticamente el tiempo de lanzamiento de su hechizo. Y ella también puede lanzarlo en silencio, además de poder cubrir un área más amplia, mientras que Ainz, en contraste, necesita 60 segundos o un minuto entero para lanzar el hechizo, o simplemente gasta un objeto de la tienda de efectivo. Y el hechizo de Megumin se volvió aún más potente, probablemente eventualmente superando incluso a la gran catástrofe de Ulbert Alain O'Dell. El ser entero de Megumin está enfocado en traer el ataque más poderoso y dañino, así son las cosas. Es lo que vive, lo que la define, y por lo tanto, no es sorprendente que Megumin haya podido con la ayuda de Vizel Lich, quien por cierto, es uno de los comandantes del Rey Demonio. El jefe final de este maravilloso mundo, si quieres derribar el Destructor Móvil, que, de otra manera, habría destruido toda la ciudad de Axel. Este Destructor es básicamente un terrasque mecánico, y era tan poderoso que acabó con el mismo reino que lo construyó. Así que Megumin, a pesar de estar en su adolescencia temprana, en este punto de la historia, y de un nivel bastante bajo, fue capaz de derrotar a la mitad de un jefe que destruyó reinos. Pero tal poder, naturalmente, viene con algunas desventajas. En el caso de Megumin, todos sus puntos de habilidad se utilizan para fortalecer su explosión, lo que significa que nunca subió de nivel en nada más, incluyendo su maná. Lo que significa que un hechizo tan agotador como explosión, consumiría instantáneamente todo su maná, dejando a Megumin completamente agotada, e incapaz de moverse. Así que, depende totalmente de su grupo, para que la lleven, y también la hace incapaz de aventurarse sola. Peor aún, si solo le falta una porción de su maná por cualquier razón, por ejemplo, porque Kazuma le ha quitado algo de él, magma, Sumo ni siquiera puede desatar su explosión. Y por lo tanto, este pony de un solo truco, casi ha aparecido en múltiples ocasiones, por ejemplo, siendo devorada por ranas gigantes, lo cual, por cierto, es una referencia a la aventura, para principiantes de Dungeons & Dragons, el pueblo de Homelette. Sus ranas gigantes, también eran bastante famosas, o más bien infames, por poder acabar con todo un grupo de aventureros al principio de su viaje. Pero, mi punto es, Megumin queda muy vulnerable después de lanzar explosión, lo que también plantea la pregunta, ¿por qué Megumin estaba tan obsesionada con la magia de explosión, en primer lugar? Lo que nos lleva a su tutora, la diosa gemela de la pereza y la violencia, Volbach. Volbach estaba originalmente sellada en la aldea del demonio carmesí, pero fue liberada por accidente en más de una ocasión. El lado perezoso de Volbach dominó y destruyó su lado de ira, usando un hechizo de explosión para derrotarlo, y así salvar a una joven Megumin. Este recuerdo central fue lo que desató su obsesión por las explosiones, y, aunque la mitad perezosa, drenó casi toda la energía de la mitad de ira, la mitad de ira de la diosa gemela no pereció, sino que se convirtió en el gato conocido como Shumuskel. De hecho, Kometh, la hermana de Megumin, también intentó comerse a Shomusuke en al menos una ocasión. Y Megumin, mientras cuidaba de Shomusuke, también veía al gato negro como una ración de emergencia. Nuestros suministros alimenticios se ven tan sabrosos. Asar Bistek, con un adorable aliento ardiente frente a otros, mientras Megumin afirma que Shomusuke es solo un gato negro normal, también es una broma recurrente, que, lamentablemente, nunca llegó al anime. Creo que necesitaré otro empleo de medio tiempo. Eso quiere decir que será mejor que me fortalezca con una agradable comida nutritiva. Ahora, todavía hay más lores sobre Volvash y Shomusuke, pero eventualmente, tendrán su propio video. Así que, por lo tanto, enfoquémonos en una de las últimas cosas por explicar. El equipo de Megumin El equipo de Megumin consiste en el muy elegante sombrero de mago con ojos de rana, un collar, un vestido corto, una capa y un parche en el ojo. Solo lo usa por razones de moda, pero le gusta inventar historias sobre ello. Y uno, sí, un Taijai, así como muchas vendas, una como segundo Taijai, porque recuerda que Megumin es bastante pobre. La posesión más valiosa de Megumin Es una vista de la mitad de una diosa gemela, el bastón de archimago que empuña. El orbe azul original se mejora a un orbe rojo, y luego es apoyado por tres cristales mágicos, todos mejorando aún más las explosiones de Megumin. Y dicho esto, hablemos finalmente brevemente de sus amigos y sus relaciones. Megumin es amiga de Aqua y Darkness, mitad amiga, mitad rival con Yunyun. Todavía tiene algunos conocidos en su aldea natal. Tiene una madre llamada Yuju, y un padre llamado Yusaburu. Y mientras que tanto sus padres, su hermana, y ninguno en su aldea tienen apellido, Megumin eventualmente será llamada Sato, porque ha iniciado una relación romántica con Kazuma, mucho después en la novela Ligera, cuando ambos eran mayores. Sato es, por cierto, el apellido de Kazuma. Y dicho esto, he explicado prácticamente todo lo que sabemos sobre Megumin. ¿Me perdí algo? ¿Quieren añadir algo? Por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios. Malhechor, no voy a perdonarte aunque seas un perro. Subir clandestinamente a un barco es un grave delito. Si tuvieras dinero, la cosa cambiaría, pero no lo tienes, ¿verdad? Tendré que convertirte en sopa. Eh, no hay que ponerse así. Ya vas.